Vamos adelante un programa que también ha elaborado la dirección provincial de adulto mayor a cargo de Lucía Viliu, en donde avanzamos en una estrategia de capacitar a las personas mayores en cuanto a la tecnología digital, en cuanto al uso de las tecnologías, en cuanto al uso de internet, a cómo poder comunicarse, cómo poder generar una videollamada, cómo hacerlo de la manera más segura y esto indudablemente tiene que ver con una capacitación que tiene que llevarse adelante de la dirección. Esto se ha descubierto con motivo de la pandemia. La pandemia, cada crisis, en este caso crisis sanitaria, es una oportunidad y esta oportunidad es para que los adultos mayores puedan comunicarse quizás con sus familiares que tienen en otros países o en el mismo país, en otras provincias y a través de estas videollamadas, es como estar presente todos los días. Y bueno, justamente no queremos que esta brecha digital exista porque es mucho lo que pueden disfrutar las personas mayores conociendo y manejando a las tecnologías. Así que por eso nos dimos esta estrategia y creo que va a ser una buena oportunidad para acortar las desigualdades que genera el tema de las tecnologías. En el día de hoy anunciamos el programa provincial de inclusión digital, Mayores en Red. La idea un poco del programa es acercar aún más a las personas mayores a las distintas redes sociales, a las distintas aplicaciones que les pueden servir para su vida cotidiana y hemos visto por supuesto que en lo que fue toda la cuarentena, la pandemia, se han usado mucho las redes sociales y lo que buscamos es un poco incorporar herramientas para que tengan ciertos cuidados, para que aprendan otras posibilidades. Por eso en el taller inicial que vamos a comenzar próximamente, vamos a dar correo electrónico, redes sociales, el uso del celular y también las aplicaciones que PAMI tiene para las personas mayores en el celular, ANSES, también los trámites que se pueden hacer en IAPOS y por supuesto Billetera Santa Fe con todos los beneficios que tiene para toda la población santafesina y que las personas mayores puedan aprovecharlo con la mayor seguridad posible y por eso se van a dar charlas en ese sentido en torno a las estafas telefónicas, las estafas por internet y cómo tener ciertos cuidados de privacidad.